Cracky on the beat Hace tanto tiempo no te dice algo romántico No te presume en Instagram, te cela y es tan tóxico Por culpa de él, tú ya no crees en el amor Te he prometido más anillos que a J-Love Si ya no te valora y te tiene de segunda opción Ey, ponte bonita, si me necesita Yo te doy los besos que él se guardó y no te dio Ey, ponte bonita, si me necesita Olvídalo, bótalo, su amor se caducó Ponte bonita, baby, yo paso a buscarte No soy Cristóbal Colón y sé cómo conquistarte Y si ese bobo ya no sabe cómo amarte Contrato a tu pido pa' que vuelva a flecharte Yo sé que tú eres querer a quien no quiere querer En el amor se gana y se pierde Ey, ponte bonita, si me necesita Yo te doy los besos que él se guardó y no te dio Ey, ponte bonita, si me necesita Olvídalo, bótalo, su amor se caducó Él no te dedica a canciones Y yo muriendo por dedicarte se dengata todos los días Ya no te causa emociones Aterriza de mi cama si la tuya está fría Hace tanto tiempo no te dice algo romántico No te presume en Instagram te se da y es tan tóxico Por culpa de él, tú ya no crees en el amor Te ha prometido más anillos que a J-Lo Si ya no te valora y te tiene de segunda opción Ey, ponte bonita, si me necesita Yo te doy los besos que él se guardó y no te dio Ey, ponte bonita, si me necesita Olvídalo, bótalo, su amor se caducó Baby, el amor que tenías para él Ahora utilízalo en ti, o en mí Generic, el de la nota musical J-Music, desde el centro del país 593, dímelo JP J-Music, desde el centro del país J-iem, desde el centro del país J- earning a $90 enco' Ashley ¿P anti Nichia? J- եangez un duro Dímelo JP J- Block J-ailable dopo J-Un 2012 J- signal J- полит J-U-L J- bubble